La alcaldía del municipio de San Cristóbal, pero que también ha realizado el consejo municipal, es que vemos espacios en los cuales han sido utilizados o mal utilizados para vándalos o para aquellas personas, o para vicios, para crear vicios. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico que incluso la alcaldía del municipio de San Cristóbal no solo va a ir a recuperar el espacio, hemos visto como los puntos y círculos que realiza la alcaldía del municipio de San Cristóbal, es la recuperación de todas las fachadas de comercio, incluso hasta de habitaciones o casas privadas, en lo cual nosotros como alcaldía y como consejo estamos prestos a lo que es el apoyo. Lo que llamamos es a que se sujetan a un estado de derecho, a todos los comerciantes, a todos los habitantes, vemos como es espacio, que incluso vemos paredes perimetrales, en lo cual lo que hacen o lo que está generando es un sistema de riesgo para la seguridad de todos los habitantes que transitan por esos espacios. Nosotros lo que hacemos es el llamado a que los comerciantes y los habitantes se acerquen a Catastro, se acerquen a lo que es la alcaldía del municipio de San Cristóbal y nosotros poder brindarles todo el apoyo y que sean ellos los que nosotros podamos generar mecanismos para la activación y para la recuperación de todos los espacios. Porque nosotros podemos, como poder público, municipal, tanto alcaldía como consejo, crear todos los mecanismos, pero son ellos que son los dueños de estos espacios y lo que queremos es generarles a ellos oportunidades para poder recuperar y nosotros, bueno, lo que venimos es hacer la gestión y la recuperación de todo el municipio de San Cristóbal. Y poder decir que en ningún momento ni el alcalde del municipio de San Cristóbal, ni el consejo municipal, ni la gobernación del estado, hemos apoyado primero la expropiación, ni tampoco lo que va a hacer o lo que se dice que se va a invadir espacios privados. Es totalmente falso, así que hago este llamado a toda la población san cristobalense, a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando, que bueno, es totalmente falso, nosotros lo que estamos es trabajando y haciendo el llamado a los que son los propietarios de dichos comercios, a los propietarios de dichas viviendas, que bueno, vamos a sentarnos, vamos a trabajar por el municipio que todos y todas soñamos.